¿Qué es la asignación por hijo? Sea porque la financiación no es adecuada, pero en definitiva lo que pareciera es que se está renegando y no se lo quiere decir públicamente, que no se quiere expresar con todas las letras que están en desacuerdo con la política de asignaciones familiares de la asignación por hijo. Y a algunos se les sale sin sericidios en algunos discursos diciendo que con este dinero se financian actividades ilegales, o como en el caso de un Ministro de Salud de la Provincia de Corrientes que dijo que las niñas se embarazan para cobrar la asignación por hijo, tratando de encontrar una justificación a los escandalosos índices de embarazo adolescente que tiene la provincia de Corrientes. Por eso digo que hay que debatirlo con toda sinceridad y realmente hoy estamos dando un paso fundamental para una asignación que ha venido a cambiar. La situación de la historia argentina y los números no nos dejan mentir, las evaluaciones objetivas en cuanto a salud, se ha logrado casi un 95% de vacunación en casi todo el amplio vacunación que tiene la Argentina. En el caso de la educación, la cantidad de chicos que han vuelto a la escuela y que se han mantenido en las escuelas ha superado el 25%. Y algunos se quejan porque hay que construir más escuelas y hay que construir más aulas. Por eso digo que siempre se está buscando como que había que mantener una situación de pobreza, de exclusión y no de hacer medidas de fondo como en este sentido. Pero también, además del tema social, está el tema económico, lo que ha significado en todos los pueblos, en todos los lugares, el impulso al consumo que trae la asignación por hijo. En el caso de la provincia de Corrientes, ingresan más de 100 millones de pesos mensuales para los 121.000 niños que reciben la asignación por hijo. Más, lo que significa más de 60.000 embarazadas que están cobrando en Corrientes su asignación. La mejor política de preservación de la vida que existe en la Argentina es la asignación por embarazo. Que hoy permita a esa embarazada, esté en la situación familiar que esté, el Estado no la desatiende, sino que le da un mínimo de cobertura, tanto de salud como también económica. Y ese mercado interno que se reactiva, los mismos que por ahí se quejan son aquellos que aprovechan a través de sus negocios la implementación de grandes cantidades de dinero que reactiva en el mercado interno. Y en el caso del trabajo que dicen que desalienta el trabajo, y eso es una mentira absoluta, lo que desalienta es las remuneraciones de hambre que estaban acostumbrados a pagar a empleadas domésticas, empleados de campo, obreros en la construcción, que hoy ya no quieren trabajar por cualquier dinero, sino que tienen un piso de dignidad que les garantiza la posibilidad de negociar mejor su situación. Y en aquellas provincias como Corrientes, que tienen más de 40% del empleo en negro, están siendo subsidiados por esta asignación por hijo. Porque realmente lo que hacen los empleadores es mantenerle el trabajo en negro con la excusa que van a perder la asignación. Es decir, señora Presidenta, que aquí lo que está en discusión en el fondo es qué queremos hacer con la política social en Argentina. Y nosotros desde el gobierno, desde el kirchnerismo, el peronismo y el Frente para la Victoria, lo que pensamos que la mejor política social es la política económica, señora Presidenta. Esto no es una decisión de política social, esto es una decisión de política económica que tiende a dignificar al hombre, a buscar que aquellos que tienen la cruz de haber nacido en un hogar pobre, tengan los mismos derechos que aquellos que tienen las posibilidades de haber nacido en otro tipo de hogar. Y esa política económica es la que se va a decidir si continúa el pueblo argentino a partir de este año. Por eso, señora Presidenta, nosotros queremos decir que no queremos esperar que llegue un derrame que no llega nunca a esos sectores de la sociedad que le dicen que el crecimiento en algún momento le va a alcanzar. Aquí hay políticas económicas, aquí hay decisión para que realmente de una vez por todas reine en el pueblo el amor y la igualdad. Gracias, señora Presidenta.